Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Revista Turca. Hoy queremos compartir con ustedes un momento único y especial que ha conmovido a todos los seguidores de Kerem Bursin y Andercel. Recientemente Kerem dedicó un poema a Ande en un gesto que ha dejado a todos sorprendidos y emocionados. La relación entre Kerem y Ande ha sido objeto de especulaciones y rumores en los últimos tiempos, lo que ha mantenido en vilo a sus seguidores. Este gesto de Kerem hacia Ande ha avivado aún más las llamas de la curiosidad y el interés por su relación. El poema dedicado por Kerem a Ande ha sido realmente conmovedor, revelando una sensibilidad y un romanticismo que han dejado perplejos a muchos. En el poema, Kerem expresa sus sentimientos más profundos hacia Ande, transmitiendo amor, admiración y afecto de una manera poética y emotiva. Este gesto ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con miles de comentarios y likes por parte de los seguidores de la pareja, quienes han quedado encantados con este momento tan especial. Además de este emotivo poema, la relación entre Kerem y Ande ha estado en boca de todos últimamente, con rumores de una posible colaboración en un proyecto en común. ¿Será que finalmente veremos a esta pareja de actores trabajar juntos en la pantalla? Los fans están ansiosos por descubrir si esta colaboración se concretará y qué sorpresas les deparará en el futuro. A lo largo de sus exitosas carreras, tanto Kerem Bursin como Ande Ercel han demostrado su talento y carisma en la pantalla, conquistando a miles de seguidores en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable y ha contribuido al éxito de las producciones en las que han participado juntos. Desde Revista Turca enviamos nuestros mejores deseos a Kerem y Ande en esta etapa llena de emociones y expectativas. Estamos seguros de que los seguidores de la pareja, así como el público en general, estarán atentos a cualquier novedad que surja en relación a esta pareja tan adorada en el mundo del entretenimiento turco. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las noticias del mundo del entretenimiento turco. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir brindándote contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido a través de las noticias más destacadas del panorama artístico turco. Esperamos tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Hasta la próxima y que vivan Kerem y Ande.